Hola, 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 ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, bienvenidos a otro video más de ASMR Hoy, como dice el título, tenemos un ASMR de mandalas ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar una mandala mientras hago ASMR Así que disfrútenlo, sí, comencemos ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Suscríbete! 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 Más o menos Vamos a pintar esto ¿Qué pasa? Pinta esto Pinta para esta ahí Pinta para esta lá 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 Pinta para esta lámina 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 Y ya está. Bien, entonces le voy a meter un par de acá. Bien, entonces le voy a meter. Bien, entonces le voy a meter. Y ahora voy con... Voy a meter un par de acá. Voy a meter. 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 Voy a meter.